Fin ¿Qué estás? Hago unos riquís Me levanto Pensando que todo se viene abajo Y compreso que este tren te va por vencer a la piscina Sueños despiertos que se adhieren a mi Tierra, agua, tierra Sueños despiertos que se adhieren a mi Tierra, agua, tierra Sueños despiertos que se adhieren a mi Tierra, agua, tierra 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 Tierra, agua